En la cancha Primero de Mayo, el ambiente futbolístico se mantiene latente. Posterior a la final del quinto torneo de fútbol del Barrio Primero de Mayo, Alirio Uribe comparte sus conclusiones del desempeño deportivo que han tenido estos eventos. Llegamos a la quinta versión de la Copa Plus 40 del Barrio Primero de Mayo. Agradecerle antemano a la Junta de Acción Comunal por su apoyo, al Comité de Deportes, a nuestro presidente de la Junta, Darrey Rodríguez, por su apoyo siempre a los torneos y brindarnos ese espacio para que toda la familia futbolera en la categoría Plus 40 pueda todos los fines de semana sacar un espacio de su rutina matutina, del trabajo y llegar a hacer lo que más nos gusta, que es jugar fútbol. Asimismo, menciona el crecimiento y acogida que tuvo el fútbol femenino en el escenario deportivo. El balance muy positivo del año 2023, se pudieron realizar todos los torneos que teníamos planeado. Algo que nos satisfació mucho fue realizar el primer torneo femenino de fútbol para las niñas, categoría abierta, donde contamos con la participación de un equipo del vecino municipio de Cimitarra, cosa que nos alegra mucho, donde queremos masificar este deporte femenino en la ciudad. Sin embargo, Alirio comparte que a pesar del esfuerzo de los jugadores por mantener viva la tradición del deporte, la organización enfrenta un problema y es el estado actual de la cancha. La cancha desde que fue inaugurada o fue remodelada en el año 2017, a la fecha ninguna administración ha puesto los ojos en este escenario. Ya la cancha en su encerramiento presenta deterioro total, ya láminas podridas y eso puede causar accidentes. Entonces, hacemos un llamado a esta nueva administración para que se empiece a escribir una nueva historia en nuestros escenarios deportivos. Que pongan los ojos, no solo en la cancha Primera de Mayo, sino en todos los escenarios para que el deporte en la ciudad sea el instrumento para salir de toda esta ola de violencia, a buscar estos escenarios deportivos que lleguen a nuestros jóvenes a practicar estos medios de deporte. En estos momentos, ya se encuentran organizando los próximos torneos de fútbol en la cancha Primera de Mayo y aquellos interesados pueden contactarse mediante la página del Club Deportivo AFP.